El cerebro al final, él entiende la realidad de una manera muy compleja. Lo recibe tanto un 75% visualmente, otro alto porcentaje auditivamente. Entonces, cuando tú le pones unas gafas a alguien, él va a creer que está ahí. Hay, por ejemplo, muchas aplicaciones que tú, si estás en una altura, te da la sensación de vértigo, de caída o de calor, si hay fuego o cosas así. Eso, tu cerebro está siendo engañado de tal manera con esta tecnología que es capaz de poner a una persona en una situación de pánico o de riesgo estando él en un entorno controlado como sería su casa o una sala o con su médico. Ah, bueno, no tengo aquí el sonido, un segundo. Aquí. Bueno, esta era mi cuñada, montada en una montaña rusa. Para ella estaba en el salón de su casa, pero como habéis visto, se ha cagado de miedo, básicamente. Era súper real, ella tiene mucho miedo a montarse en todos los cacharritos de la feria, nunca se monta, pero quiso probar pensando que tenía la seguridad de estar en su casa y la verdad que para ella fue lo más real del mundo. La montaña rusa, si la habéis probado, para mí es una experiencia muy mala porque tiene un problema y es que en la realidad virtual, lo que estábamos hablando del cerebro, para engañarlo, es muy difícil engañarle físicamente con el movimiento y esa es la gran limitación que ahora está teniendo esta tecnología. Al moverte en un espacio, si anda, tu cerebro lo interpreta tranquilamente y, por ejemplo, algo curioso, él interpreta que si tú te teletransportas de aquí a allí, lo acepta perfectamente. Eso para tu cerebro ha pasado real. Pero si tú le das a un botón y se desplaza la cámara en virtual, pero tú no estás andando, tú estás quieto, le doy a un botón y camino, se piensa que te estás mareando. Y en la montaña rusa pasa un poco eso. Ella estaba moviéndose todo a su alrededor, pero su cuerpo sabía que estaba sentado en un sofá. Entonces hay una incompatibilidad con los estímulos físicos y lo que le está dando visual y auditivamente y entonces sufre un mareo. Para hacer buenas experiencias en realidad virtual hay que tener también en cuenta que la experiencia no resulte mareosa y es muy complejo si quieres recrear espacios en los que te tienes que cubrir mucho espacio en movimiento. Entonces tienes que utilizar diferentes técnicas como sería eso, el desplazamiento en teletransporte o otros ingenios que se te ocurran como volar. Tu cerebro tiene que interpretar que está volando. Eso lo puede aceptar si se lo planteas de cierta manera. Realmente esta tecnología funciona mucho con el cerebro y tienes que... Nosotros venimos del mundo del cine, la televisión, el marketing y tú cuando ves una película de cine eso es un engaño para el ojo. Eso es un 3D que simula unos polígonos, simulan un humo, un polvo o una ola o agua como hemos visto antes. Eso para hacerlo tienes que jugar mucho con el cerebro para que se crea que esos polígonos son agua. Para eso lo que hacemos son nubes de puntos con muchos, muchos puntitos pequeños que van a representar el color del agua y la variación tanto de color a blanco o a azul según rompa. Y tú lo que estás viendo son polígonos pero él lo va a interpretar como agua. Pues lo mismo aquí. Hay muchos trucos para intentar que el cerebro no sufra mareos y se engañe de que esa es su nueva realidad. Eso. Una de las cosas por las que la realidad virtual es factible o se está empezando a popularizar es porque hay cosas como una montaña rusa ¿cuánto costaría recrearla en físico para experimentar esa experiencia? Pues sería mucha pasta. Entonces, ¿cómo podemos monetizar la realidad virtual? Podemos hacerlo de dos modos, ahorrando costes, por ejemplo con simulaciones en cuestión de riesgo o simulaciones aeroespaciales en los que tú no te tienes que mandar a un astronauta al espacio para que aprenda a manejar una cosa en el espacio. Puede aprenderlo a manejar en un entorno virtual controlado, él va a aprender las mecánicas y eso va a ahorrar un montón de costes. Si yo tengo que hacer un prototipo de un avión, un coche, un tanque y yo lo tengo que hacer en físico, eso económicamente muchas veces es inviable para muchas empresas pero en realidad virtual sería un coste mucho más barato, depende de lo que queramos representar para todo lo que es prototipo o simulación. Por ejemplo, nosotros hemos probado con bomberos simulacros en hospitales, un simulacro en un hospital para analizarlo sería un coste alrededor de unos 40 o 50 mil euros poniendo que esa hora de todos los médicos, enfermeras y ya el coste incalculable que sería que en esos momentos haya gente que necesite una operación o que necesite a una enfermera, tú no puedes paralizar un hospital. Pero sin embargo, una práctica de realidad virtual en la que ellos entrenen en su propio hospital posibles riesgos tanto de incendios como derrumbes o inundaciones podría ahorrar muchos costes a la administración y podría ejecutarse una cosa que ahora, por ejemplo, no se está haciendo los simulacros de incendios en los hospitales. O por ejemplo, en un colegio para niños está muy bien la simulación pero si se la puedes hacer muy real porque al final cuando haces una simulación los bomberos nos han dicho en un colegio es un poco un cachondeo para los niños que es como que me fugo la clase y poco más, pero si le pones en una situación real ellos se hacen muy partícipes y aprenden mucho más porque están viviendo la situación como real. Y otra manera de monetizarlo sería generando nuevas herramientas, creando experiencias que no existen. El otro día veía un vídeo de una empresa inglesa que a los médicos le ha creado una aplicación en realidad virtual muy simple que es un duende que viene y te va pegando diamantes en el cuerpo. Se lo pones a los niños y eso es su realidad, pero la realidad es que el médico le está poniendo la vacuna. Los niños y las personas mayores también tenemos terror a las agujas, a que te pinchen, pero eso es algo psicológico, volvemos a lo del cerebro, el que tú veas la aguja ya te hace sudar las manos, te hace sentirte mal. Si tú no lo estás viendo y te está tocando ni siquiera te vas a dar cuenta de que te ha pasado eso. Entonces con una aplicación tan simple ahorras mucho disgusto a muchos medios que alguna vez se habrán llevado hasta alguna patada inclusive. En otras cosas, por ejemplo, en esto que estamos hablando de la recreación, esto sería una mezcla... Vale, otra cosa que sería muy difícil recrear, nosotros lo que estamos haciendo es el pasado. Esto es el foro de Mérida y el templo de Diana, recrear en realidad virtual. Algunos de vosotros lo habéis podido probar, estábamos ahí fuera. Esto ahora mismo a Patrimonio, al Ministerio, mismamente al Ayuntamiento de Mérida, hacer esto con el templo sería inviable. Económicamente, reconstruirlo entero y ver cómo era, pero sin embargo, nosotros tardamos tres meses en crear esto. Y ya puedes pasearte y ver cómo era, recibir encima información extra y encima poder disfrutar de algo que lo puedes hacer un poco cómico o jugarlo, que al final haces la historia entretenida y accesible para los niños. Una cosa que nos dimos cuenta con el tema del turismo, a los niños o a la juventud le cuesta mucho que les resulte atractivo ir a un museo. Porque ahí ven piedras que no entienden, ven fragmentos de cosas que no entienden, pero sin embargo, si tú aquí le planteas que… Ya lo quito, que se deja otro. Bueno, lo vuelvo a poner. Si tú le planteas un juego como era, cuando ese niño vuelve al museo, él ya no ve unos fragmentos de piedra ahí, él está viendo ya esto y él te va a preguntar o puede curiosear de por qué le ha pasado a lo que estaba antes, qué le ha pasado a esto para estar así. Y ya le puedes explicar y en el museo… O sea, al final no es quitar una cosa para poner otra, es mezclarlo para fomentar lo que sería la curiosidad en unas mentes que ahora mismo están muy adaptados a la tecnología y tienen una gran imaginación pero le faltan a lo mejor herramientas y datos para poder curiosear sobre eso. Bueno, en los sectores que puede abarcar la realidad virtual, uno sería el turismo. Como hemos visto, muchos ayuntamientos o museos nos están planteando este tipo de cosas para hacer más atractivo a los jóvenes que cada vez van menos a museos hasta que no empiezan la universidad. La mayoría de los jóvenes solo van a un museo o a un sitio así porque le obligan en el colegio o porque sus padres le quieren incentivar, pero por su propio pie no iría. Si tú le pones en un museo varias experiencias virtuales en las que ellos participan, no solo es visual, la experiencia virtual, como le metes en el mundo que tú quieres, puedes recrear esa experiencia. Por ejemplo, en este caso podrían pasearse por el templo y hacer el ritual romano. Otra de las cosas que estamos planteando es una carrera de cuadrigas en el circo. Pues ellos van al Circo de Mérida y ahí eso es una esplanada, eso es un descampado. Pero si de repente van con sus amigos y ven la carrera de cuadrigas y participan, entienden que eso donde están antiguamente era para esas cosas. Y el turismo va de la mano del entretenimiento, el entretenimiento, los videojuegos... Al final se puede mezclar todo esto y el entretenimiento en videojuegos, experiencias simplemente curiosas o de viajes, es un sector que está muy al alza en el tema de la realidad virtual. Lo que pasa es que aquí estamos en dos sectores muy diferentes. Uno es la administración, que sería todo el turismo. Y luego el entretenimiento, sí que ahora mismo las consolas y todo lo que es juegos cada vez sube más. Y bueno, eso ya luego daré otros datos. En la industria y el prototipado, como decía antes, por ejemplo, hay empresas con las que nosotros trabajamos que están trabajando en crear su nuevo coche. Ellos lo que nos piden es... Nuestros diseñadores han hecho el coche en BIM o en CAD y lo queremos ver, pero no lo queremos fabricar para ver los errores y sobre eso, como se ha estado haciendo hasta ahora, reconstruirlo o pulirlo. Lo quiero ver en realidad virtual, ver si el espacio que estoy pensando es real. Tengo aquí la palanca de cambio, las medidas son las correctas, el volante, yo lo he calculado y de repente lo veo y es más pequeño. Realmente en industria es una de las cosas que más dinero mueve porque ahorra muchísimos costes. También a la hora de máquinas de montaje y de cómo funcionaría. Tú puedes cambiar aquí rápidamente las mecánicas de una línea de montaje, que en vez de que un producto entre por aquí y pase a otra segunda fase, cómo puedo meterle una máquina aquí, en qué espacio, qué mecánica va a llevar para que sea factible meter esa máquina en medio de una y otra. Si estoy limpiando tomate, de repente ha aparecido una máquina nueva que el tomate hace no sé qué, pero es que ya tengo toda la fábrica montada y tengo que mover una máquina que pesa toneladas. ¿Cómo estructuro todo eso sin tener que moverlo? Primero lo virtualizamos, se ve si es medida, si sería factible y luego ya sobre eso. Esto es lo que estamos pasando del plano, el ser humano al final es visual y siempre hemos utilizado planos y ahora son los planos los que te invaden a ti y tú puedes estar dentro del plano. Ya no tienes que imaginar el alzado, ya tú estás dentro de la maqueta que quieres hacer. Bueno, las maquetas es algo que ya pasó de moda, entre comillas, estas son las maquetas del siglo XXI para la industria. Bueno, en ventas y marketing. Se están llevando muchas campañas porque ahora se lleva mucho en el marketing, en muchas cosas, llegar a sensaciones con el comprador. Si yo le vendo una sensación, va a querer mi producto. Pues qué mejor manera que si yo le puedo manejar la sensación, si yo puedo decirle que vea esto, que escuche esto y puedo hacerle que sienta, como hemos dicho antes, mi cuñada, cuando estaba en la realidad virtual en la montaña, le sudaban las manos. Si yo puedo conseguir manejar a nivel físico unas sensaciones, a nivel de ventas están viendo mucho potencial, muchas marcas potentes y están vendiendo sus productos o mismamente, no sé si habéis visto en HBO la serie Juego de Tronos. Para ya regalar un deleite a la gente, lo que sacaron fue una experiencia virtual antes de sacar la última temporada para que la gente, o sea, si ya Juego de Tronos entraban ganas de verla, pues que ya era como el boom total. La gente jugaba ese juego y quería entrar a matar caminantes blancos ya a la serie, estaban deseando. Y por último, y es el sector que ahora mismo el que más se está demandando, es la formación y la educación. La realidad virtual, para formación y educación, aquí este es un ejemplo que tenemos hecho en el Hospital de Tierra de Barros, es lo que decíamos antes, formar a alguien en moverte en una situación de riesgo es muy costoso y tienes que liar un pifostio, y más en un hospital, muy gordo. En este caso hicimos dos experiencias, una para formar, por ejemplo, a personas con discapacidad. Lo que se quería era que las personas con discapacidad fomentaran su autonomía desde un punto seguro. O sea, tú puedes fomentar su autonomía, que pasen libremente dándole unas pautas y teniendo un guardaespaldas, como digo yo, o lo puedes tener ahí, que él sea consciente de que se mueve libremente por un espacio, y en este caso era que iban a visitar a su tía Juana, que estaba en la habitación 105, y tenían que en el hospital moverse y llegar. Ellos, la primera vez que llegan al hospital, no saben cómo ir a la habitación 105, no saben cómo moverse en un hospital. Esto acompañado de una formación con un mentor, él les explicaba, después de esta sesión de desorientación, le explicaba una señal ética. Decía cuáles eran las señales que tenían que mirar y cómo de importantes eran. Y además le metían una señalización adaptada para su comprensión, porque algunos no sabían leer y otro tipo de problemas. Entonces, ellos aprendieron a moverse por el hospital con las señales adaptadas. Lo que se hizo la siguiente vez es desorientarles. O sea, ya una vez que ellos se manejaban con las señales adaptadas, lo que hacíamos era poner una simulación en la que ellos aparecían en el hospital en un sitio aleatorio y tenían que ir a ver a su tía Juana. Y ya ellos, lo primero que hacían era mirar las señales y ir hacia ese sitio. Además, la recreación, lo que hacía también era un simulacro de emergencias en el que aparecía un incendio y ellos ya, una vez que aparecía el incendio, automáticamente, sin haberles dicho nada... A ver, lo pongo por ahí... Sin haberles dicho nada, estaban siguiendo las señales del suelo para ir a buscar la salida o ir a buscar el objetivo que querían. Y ya el último paso era quitarles las señales y dejarles libremente por el hospital y darles diferentes misiones. Ir a ver a su tía Juana o salir en menos de un minuto del incendio. Y la última sesión ya fue en real. Ellos fueron al hospital y sin haber estado ni un día en ese hospital, sabían ir a todas partes y sabían moverse sin ningún minuto. Esas sesiones duraban con ellos una semana. Entonces, en una semana esas personas conseguían extrapolar también ese conocimiento a cualquier otro hospital, sabían que a cualquier otro hospital que fueran, cómo iban a ser las señales y podían guiarse y la iban a buscar totalmente. Y luego eso. En temas de evacuación sabían que si había un incendio o mucho humo, agacharse y qué señales tenían que seguir para salir lo antes posible. Por eso creemos que, bueno, y al final el mercado lo está demandando así, que información es una herramienta súper potente. Antes con lo del turismo, al final eso también se convierte en información. Todo lo que es experiencial tú lo aprendes y lo que hace la realidad virtual es un aprendizaje experiencial totalmente porque tú estás viviendo esa situación, aunque sea un juego. ¿En qué punto se encontraría ahora mismo la tecnología? Pues en el 2012 aparece, ya en los 90 se enredaba con algo que era realidad virtual, pero la realidad virtual como la conocemos hoy en día aparece en 2012, la crea una empresa llamada Oculus y sería lo que antes era este móvil. O sea, esas Oculus y este móvil no dictan mucho de en qué punto andábamos. Nosotros ahora ya estaríamos en una segunda generación de este móvil, cuando este móvil era un ladrillaco así con una antena gigante que lo tenían los altos ejecutivos que veíamos en las películas de Wall Street. Ahora mismo eso, estamos en esta segunda generación, pero el futuro de las gafas y de toda esta tecnología, imaginaros si esto es ahora, como pasó con los móviles en los 80, nosotros 20 años después, ¿qué es un móvil ahora? Ahora un móvil es la vida de todos. Todos llevamos ahí nuestra vida, tenemos ahí nuestros contactos, tenemos todo. Las gafas van a ser eso. Obviamente no vamos a tener un armatoste así dentro de 20 años. Tendremos unas gafas normales que adapten nuestro entorno a todas... Bueno, se utilizará para meternos mucha publicidad, se utilizará para muchas cosas que no nos gustan, pero a la vez será nuestro día a día. Unas gafas normales que tampoco pesen mucho, conectadas seguramente a un ordenador que esté procesando las imágenes en la nube y recibiendo todo eso. Porque las grandes marcas lo que están haciendo es trabajar en la nube, el render en la nube y que tú en tu equipo no tengas que renderizar absolutamente nada. Entonces eso va a hacer que obviamente el equipo se disminuya de tamaño y puedas ver entornos mucho más complejos que lo que os hemos enseñado ahora mismo. Entornos que sean la realidad casi. Bueno, actualmente hay bastantes empresas de las grandes trabajando en sus propias gafas. Esto es como el ejemplo de los móviles que para mí es el mejor. Porque eso, Samsung, Sony, HTC, LG, Google, Facebook están sacando cada uno sus propios modelos de gafas. Ellos saben que aquí hay un mercado muy emergente y obviamente no quieren llegar tarde a sacar lo que van a ser los nuevos móviles. O sea, el móvil ahora como lo vemos que pensamos que va a ser para siempre. No, no, el móvil puede que el día de mañana sea lo que esté conectado a las gafas y poco más. El móvil ni lo miremos, tengamos las gafas. Entonces estas grandes marcas están sacando sus gafas y el señor Mark Zuckerberg está ahí frotándose los dedillos diciendo aquí hay billets. Vale, uno de los datos es que este año se han vendido ya 6 millones de unidades. Solo este año 6 millones de gafas. Hay un montón de personas y empresas que tienen estas gafas. Obviamente 6 millones a día de hoy no es nada, pero en años anteriores se han vendido 4 o 3 millones y el crecimiento es bastante exponencial. ¿Aquí cómo podemos ver eso? Pues en 2018 más de 4.000 gafas, entre ellas las de Sony, que Sony se tiene que actualizar un poco porque ha jugado mucho a las imágenes 360. Pero bueno, Oculus, como veis, de repente empieza a subir. HTC, que es otra de las que nosotros estábamos probando. Los entornos virtuales están cambiando. De Samsung, que te mostraba unas gafas de realidad virtual de 360, que no podías nada más que ver, pero ya a la gente le gustaba. Ahora lo que se están vendiendo más son las gafas que tú puedes interactuar con el entorno. Y ahora los grandes del todo, aunque Google y Facebook entrarían dentro de los grandes, Microsoft, Apple y Amazon, están trabajando en las Smart Glasses, que son las gafas que estamos hablando. Las gafas que te mezclan la realidad virtual con la realidad aumentada. Ahora mismo para ver la realidad aumentada necesitas un móvil o un dispositivo diferente con el que ves la realidad virtual. Y estos tres grandes están a piñón a sacar eso porque saben que ese es el próximo salto de la tecnología con respecto al dispositivo de usuario. ¿Qué puntos tenemos que tener en cuenta a la hora de crear, esto ya es más para los desarrolladores, en la realidad virtual? Que la inmersión tiene que ser una experiencia real, que es lo que siempre insisto. O sea, si lo que queremos es que el usuario crea que está ahí y queremos mandarle un mensaje y somos una marca y queremos venderle y que sienta, él tiene que creer que eso es real. Si no lo consigue, si creas un 360 y es muy malo, sabe que está viendo una imagen y no va a dictar mucho de la imagen que ve en las redes sociales de un anuncio. Entonces, para esto hay que tener varios puntos, como sería la calidad gráfica. Nosotros apostamos obviamente por cuanto más real para tus ojos, más real vas a creer que es. Esto no es solamente, oh, diseño en 3D y lo meto aquí y ya funciona. Para conseguir una calidad gráfica hay que hacer muchos juegos de imagen o, por ejemplo, tu cerebro no entiende que esté en una casa y todo esté limpio y no haya ni una rayadura. Tú le enseñas una imagen así en realidad virtual a tu cerebro y sabe que no es real. No me digas por qué. O por ejemplo, si no hay unas sombras realistas, si la sombra tiene dientes de sierra. Tu cerebro ya sabe que hay ahí algo raro, que eso es un entorno creado artificialmente. Entonces, para eso es muy importante darle detalles. Si creo esta mesa, si yo quisiera crear este escenario, tendría que meterle suciedad a diferentes tipos de brillos para confundirlo al final. Tú lo que le tienes que saturar es de información porque los ojos reciben una cantidad de datos tan grande que analizas sin ni siquiera tu ser consciente que tienes que engañar a ese subconsciente para crear esa realidad. Luego, otra cosa importante es la optimización. Tus ojos ven mucho más, pero a la vez tú no puedes crear una experiencia que sea una burrada de polígonos porque el ordenador que lo esté procesando no puede andar con brutalidades. Nosotros, por ejemplo, el templo de Diana son dos millones de polígonos, que no es mucho, está muy bien optimizado. Pero, por ejemplo, una estatua de esa, yo sé de gente que simplemente una estatua del templo la ha podido hacer en cinco millones de polígonos. O coches que nos han pasado las marcas que están en siete millones de polígonos. Esos coches no los puedes mover en realidad virtual porque el ordenador o la gráfica no lo va a procesar bien y va a hacer como un salto de frame porque no puedes renderizar tanto a la vez. El problema que tenemos con las gafas actualmente es que renderizas tres imágenes a la vez, una de cada ojo y otra de la pantalla. Entonces, necesitas que eso vaya fluido. Tienes que hacer una bajada de polígonos y hacer muchísimos trucos para que esa bajada de polígonos no suponga una bajada de calidad. Lo siguiente sería... Vale, las interacciones realistas. Yo he probado muchas dinámicas en realidad virtual y mucha gente quiere ahorrar tiempo y lo que hace es automatizar. Me acerco una puerta, le doy un botón y se abre. Eso tu cerebro sabe que ya es un jueguito. Si tú haces que él tenga que interactuar con la puerta y la abra, ya le estás haciendo jugar con esas realidades. Son tantas cosas que puedes intentar mejorar para que la experiencia sea real. Esto es un problema para todos los que son desarrolladores porque, claro, ya pasas de programar sobre lo que antes era un 2D o un plano 3D muy controlado a programar locuras que se le ocurra al usuario. Nosotros ahora mismo estamos en Madrid Game Week presentando un juego y tenemos dentro de la experiencia que tú puedes tirar con el arco a personajes que te vienen. Y los desarrolladores han pensado que tú con el arco puedes golpear, pero es que si quieres tú puedes clavarle la flecha. O sea, tienes que estar por delante de lo troll que va a venir el usuario a probar todo. Porque cuando ya está engañado de verdad con los puntos anteriores que cree que es de verdad, él va a querer que todo sea real y quiero coger esto y esto lo tiro y ahora esto a ver si lo puedo romper. Eso, pues, interacciones realistas que es romperte la cabeza de pensar, vale, la mayoría de usuarios quieren venir aquí, ven este escenario, les gusta mucho, pero quieren romper la mesa. Bueno, pues voy a intentar que en la programación la mesa se defragmente de alguna manera y eso ya contentara un poco a la mente de este individuo. Vale, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, todas estas experiencias, tú quieres una obtención de datos y puedes obtener muchísimos datos. Por ejemplo, una de las cosas también que estamos haciendo es una experiencia de hablar en público. ¿Cómo mejorarlo? Pues tú puedes obtener valores de cómo se mueve, qué tono de voz tiene, si está moviendo mucho las manos, muy nervioso. A mí me vendría muy bien porque yo no soy un gran orador, pero bueno. Entonces, con la experiencia, como tú lo tienes en un entorno controlado, tú puedes obtener los valores, como veíamos en el hospital, de cuánto tiempo tarda. Tienen en cuenta las señales, qué señales ningunean, qué es lo que más cogen, qué es lo que más en un supermercado, qué cogen, qué están mirando. Y dentro de lo que están mirando, las nuevas gafas traen el eye tracking, que lo que te hace es saber qué es lo que mira tu ojo. Incluso algunos están probando la pupila, cómo se abre, que es como cuando te gusta algo. Entonces, pues ciertas marcas lo que hacen es eso, poner diferentes packaging en prototipado, se lo pasan y qué está mirando el usuario. Los usuarios de tal edad a tal edad miran mucho qué contiene el producto y qué compuestos tienen. Pues eso lo vamos a poner más grande. O lo vamos a vender el packaging para jóvenes va a ser así o el packaging para otras personas va a ser de esta manera. Entonces, la obtención de datos y luego si ya lo mezclamos con Big Data, Machine Learning, esto puede ser una herramienta brutal de análisis de la persona. Y bueno, ya la inteligencia artificial aprendiendo de lo que tú estás haciendo en esos entornos virtuales. Tú puedes poner a una persona en una situación límite y si pones 100, la máquina va cada vez a aprender más de cómo creamos el Titanic. Y vamos poniendo cada día a una persona. La inteligencia artificial, después de seis meses, sacará unos promedios muy acertados de lo que el ciudadano medio va a hacer en una situación como es el Titanic. Y seguramente dirá, pues casi todos tiraríamos a Leonardo DiCaprio y nos quedaríamos en la tabla y que se fastidie ahí congelado. Porque al final es supervivencia. Y aunque no nos guste y seamos unos románticos, pues la inteligencia artificial sabrá mucho más que nosotros mismos de nosotros. Bueno, aquí tenéis ejemplos de movimiento libre. Bueno, de ciertas cosas que tienes que tener en cuenta de movimiento. Eso, que el movimiento sea libre, que tú te puedas pasear por el entorno, salir del 360 y ya que creamos un entorno en 3D, que tú puedas pasearte, subir, bajar, ir a donde quieras. Las interacciones simples, que serían coger objetos. Eso es lo más básico que necesitas en realidad virtual. Porque al final todos somos unos enredas y todo el mundo quiere coger y probar cosas. Simplemente un Jenga es coger, golpear. Somos monos al final. Otra interacción es que la puerta se abra de manera real, que tú tengas que hacer el movimiento real para que el usuario al final se crea que está ahí dentro. Interacciones complejas. En la propia herramienta de realidad virtual le puedes crear sistemas operativos, tablets, para que ellos puedan interactuar de manera más compleja con el entorno. Porque, de momento, las limitaciones, como decíamos, es el andar, pero también tenemos unos mandos, que es una limitación el tener unos mandos para interactuar con el entorno. Ahora las gafas, las nuevas cosas que están trayendo, es que te chequean las manos y tú no necesitas mandos. Tiene sus limitaciones, eso sí, pero tú con tus manos puedes coger objetos y manejarlos sin necesidad de unos mandos. Porque es verdad que a ciertas personas quieres darle una formación y un mando no es hacerlo con las manos. Por ejemplo, a unos electricistas que se les hizo un tema de prevención no es lo mismo que ellos estén manejando la maquinaria que manejan diariamente con unos mandos que con las manos. Y bueno, ya así un poco para ir terminando. Los datos de interés. El número de usuarios aumenta exponencialmente cada año. Esto es datos de 2018. Y algo muy importante, el modo en que jugamos cambia y afecta a los adultos del mañana. O sea, nosotros, aquí hay varias generaciones, cada vez se juega menos en la calle. Pero eso no significa que no juegues con amigos. Ahora mismo, los trabajadores que yo tengo, yo les saco 10 años y ellos, sus amigos, están en Steam, me dicen. Y quedan los fines de semana por Steam para matarse o para conquistar no sé qué historia. Como podéis ver en los gráficos, la música que era un entretenimiento que antes llevaba un gran peso económico o el vídeo, están casi ya siendo duplicados por lo que solamente son juegos. Los niños del mañana van a ser unos niños que quieran jugar y enredar, pero en espacios diferentes a los que nosotros a lo mejor hemos estado jugando, que era jugando a la pica o los bolindres en la calle. Y a lo mejor somos más cazurros por eso. Pero bueno, ellos el día del mañana, la tecnología va a ser su manera que han aprendido y de la que se han criado jugando. Entonces, la manera que tendrán de aprender y trabajar y de recibir estímulos. Estos son los datos al mes de conexiones de Steam en los últimos años. Desde 2016 a 2019, como podéis ver, la línea es ascendente total de las personas que cada vez se están conectando a Steam, que es una plataforma de juegos online donde tú te puedes conectar y descargarte juegos o jugar con otras personas online. Cada vez hay muchas más personas que su manera de jugar en esto es con equipos de realidad virtual, dejando atrás, o no dejando atrás, pero a las consolas habituales. Bueno, es una tecnología con múltiples usos. Por ejemplo, para sanidad, el día de mañana se puede hacer, bueno, el día de hoy también, entrenamientos para médicos que entrenen ciertas operaciones. Que, obviamente, no vas a abrir un paciente, o bueno, como se hacía antiguamente con el cadáver, o bueno, actualmente también, lo vas a poder simular. Puedes simular lo que quieras sin necesidad de que nadie corra peligro. Terapias. Se pueden realizar terapias con pacientes de rehabilitación de ictus, de ejercicios. Que ellos, por ejemplo, tengan que, una de las que nosotros tenemos es que tienes que ir pasando un puente que se va cayendo. El miedo les hace avanzar y hace crear un impulso, que ya no es solo que ellos tengan que trabajar el impulso de, ah, estoy aquí con la máquina, tengo que mover la pierna voluntariamente. No, no, uy, que me pilla. Eso lo hacen automáticamente las personas que se están rehabilitando. Entonces, quizás es el miedo, pero les rehabilitan más. Aunque es un miedo muy controlado. Obviamente no están en un puente que se vayan a caer. Bueno, como he dicho, también tratamientos del dolor o estilo de vida. Hay muchos juegos ahora mismo que son entrenadores personales, pero ya no es estar en un gimnasio ahí levantando, que a algunos nos aburre un poco. Ya son juegos en los que estás con espada láser cortando cubos. Y nada, pues eso es lo que hacemos y eso es un poco la realidad virtual. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Turno de preguntas? Si alguien tiene alguna pregunta para Juan. Pues lo he explicado de puta madre. Pues nada, muchas gracias y no le tengáis miedo a poneros las gafas. Que yo sé que ahora de momento hay mucha gente que es como, ah, que me van a ver haciendo el ridículo aquí moviéndome como... Pero hay que probarlo porque esto ha venido para quedarse. Nos vemos por ahí. Gracias. 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 Gracias.